La concesionaria Ruta del Sol realizó la actividad Ruta del Sol con tu familia en la Lizama Santander. El objetivo fue mostrar a los hijos de los integrantes de la concesionaria el trabajo que realizan sus padres en el proyecto Vial. Bueno, es una actividad que la empresa realizó para los hijos de los integrantes con el fin de darle un día de recreación y para que conozcan dónde trabajan sus papás y sus mamás y de diversión. El programa Ruta del Sol con tu familia también se enfocó en educar a los niños en el tema de enrutados con la movilidad segura. Bien, fue aprovechar la oportunidad de reunir los niños, los jóvenes, hijos de los empleados de la concesionaria Ruta del Sol para darles también un mensaje y una invitación en torno a la movilidad segura. Sería entonces recreación, didáctica, pedagogía y que los niños vayan integrando especialmente lo que es movilidad segura. Los padres también participaron y se mostraron emocionados durante la actividad. Me parece muy bueno que mezclen a los niños con nuestro trabajo porque pues la verdad es el diario vivir de nosotros y es muy importante que los niños sepan realmente qué hacen los padres, qué es que ellos se la pasan todo el día, por qué es que no podamos estar con ellos. Y aparte de eso pues la enseñanza que les están dejando a ellos que es muy importante porque aquí se trata de aprender mucho de la vía, de estar en la calle y es muy importante que ellos conozcan todas estas cosas para que cuando salgan y estén en la calle pues realmente sepan cómo poder caminar y mirar las señales de tránsito, todo este tipo de cosas que es muy importante. Tomás Díaz, hijo de un integrante, nos cuenta sobre su experiencia en la actividad. Hoy nos recreamos, vinieron los recreadores de Cajazán a recrearnos, como ven allá estamos en el Saltarín y la estamos pasando chévere. Estuvimos en los comedores que nos dieron una charla, nos recreamos también con los señores de Cajazán y la pasamos chévere. La concesionaria Ruta del Sol cuida la vida de quienes ayudan a construir el proyecto vial más importante de Colombia.